Gracias, señora presidenta. Ahora hemos visto formas de participación ya directas en la empresa y yo creo que la siguiente mesa, con las dos personas que tenemos de ponentes, que creo que son las mejores ponentes que podríamos tener en estos momentos, para situar cuando hablamos de trabajo y democracia, de qué estamos hablando. Como habréis visto en el programa, tenemos a Cristina Torre, que es la actual secretaria de Acción Sindical de Comisión Sobreras de Cataluña, que nos puede dar la visión actual, sobre todo desde la participación en el ámbito del diálogo social, pero no solamente desde esta visión, sino también desde su experiencia a nivel sindical y a nivel profesional. Ella es trabajadora de Nestlé Purina, es farmacéutica de profesión y además ha participado en diversos ámbitos como sindicalista en la empresa. Por tanto, ha podido también participar in situ en un ámbito de negociación interno en la empresa y, por tanto, tiene esta doble visión, que yo creo que nos la hace interesante su aportación. Por otro lado, tenemos también el placer de poder tener entre nosotros a Ignacio Muro, que él es economista experto en análisis de la gestión de la globalización y nuevos modelos productivos y transiciones digitales. Es profesor honorario de comunicación de la Universidad Carlos III, es vocal fundador de Economistas frente a la crisis, miembro de Economistas sin fronteras y, además, es el presidente de la Plataforma por la Democracia Económica, que hemos presentado en la primera mesa de esta jornada de hoy. Por tanto, creo que tenemos dos personas que nos pueden dar este complemento necesario para las reflexiones que hemos hecho durante esta mañana. Por tanto, le paso directamente la palabra a Cristina y, pues, andaban. Buen día. Bueno, buenos días. La verdad es que es un honor estar en esta mesa con Ignacio. Te saludo, que estás ahí en la pantalla. La verdad es que esto de la democracia económica… He hecho algunas lecturas para conceptualizar. Cuando después he visto… Y, además, un libro muy interesante de Bruno, que hoy nos acompaña, y de Ignacio, con artículos muy interesantes. He visto que es algo que tocamos mucho en el día a día en el sindicato. Entonces, voy a intentar, en el tiempo que tenemos, explicar desde una primera contextualización de la situación COVID, donde estamos, porque creo que ha impactado mucho en la situación actual, cómo se replantean los retos de democracia económica en el futuro próximo, y probablemente cómo esta crisis ha cambiado conceptualmente muchas cosas. Entonces, en un principio, esta crisis nos ha mostrado la debilidad y la vulnerabilidad como personas y como sociedad. Pero, por otro lado, ha puesto en valor el trabajo. El trabajo de las personas esenciales, la mayoría mujeres, la mayoría con unas condiciones laborales a veces más precarias, y que han estado cuando todo se ha paralizado. Esta vulnerabilidad también nos hace reflexionar sobre la debilidad de esta democracia económica, de cómo los elementos que tenemos de control público de la economía han podido fallar, cómo en un momento donde necesitábamos respiradores no teníamos los procesos industriales preparados para hacer frente a esta nueva necesidad, o cómo, cuando ha sido necesario, de manera tan clara, que unos servicios públicos atiendan a las necesidades sociales excepcionales con la multiplicación del trabajo que han tenido que soportar los empleados y empleadas públicos, pues veníamos de unos servicios públicos de años de recortes. Cómo la anterior crisis había afectado a todos estos sistemas y cómo, probablemente, el neoliberalismo de las últimas décadas había hecho incluso que hablar de democracia económica no estaba en la agenda y cómo hemos resituado el valor del sindicato en esta crisis. Pero, bueno, también las izquierdas en estos años probablemente no valoraron suficientemente la acción de los trabajadores organizados en los centros de trabajo y la función social del sindicato. Y probablemente en esta crisis hemos recuperado ese espacio. Pero ese espacio se recupera desde la participación en los centros de trabajo. Nuestra participación en lo clásico de las preguntas clásicas de la economía, ¿no?, de cómo producimos y de cómo se reparten esos beneficios de la producción. En el cómo producimos, históricamente, el sindicato es un actor principal, desde la participación en la mejora de las condiciones de trabajo y las condiciones salariales. Pero esa participación es muy diversa en los diferentes Estados europeos desde un marco legal diferente y, a veces, muy recortado. Pero hay un elemento que no podemos olvidar, que es la correlación de fuerzas. Cómo nos organizamos y, a pesar de los marcos laborales, cómo competimos en esa transformación de nuestras condiciones de trabajo. Entonces, aquí la negociación colectiva es el punto clave de nuestra participación. Pero la negociación colectiva viene también recortada en los últimos años. Es sorprendente que tengamos que discutir ahora si dicen desde Europa que los fondos europeos están o no están condicionando reformas laborales. No lo dice nadie, pero sigue habiendo resistencias para derogar aspectos de la última reforma laboral. Es decir, aspectos que tocaron elementos centrales de la organización sindical. Pretendieron debilitar la negociación colectiva para devaluar los salarios. No obstante, la negociación colectiva ha seguido viva y ahora se ha demostrado nuestra cercanía, nuestra acción en el día a día, en las necesidades de los trabajadores en esta crisis y cómo hemos afrontado las necesidades, por ejemplo, de abordar la seguridad y salud en los centros de trabajo. La participación tradicional a través de la salud laboral es un claro ejemplo de cómo superamos las dificultades legislativas. Delegados y delegadas de prevención que, a través de la participación directa en las evaluaciones de riesgos, superan el marco normativo muchas veces e intervienen en la organización del trabajo. Esa organización del trabajo que nos es vetada en cuanto a que, una vez traspasada la puerta de la fábrica, la puerta del centro de trabajo, nosotros no podemos decidir y es el empresario el que decide respecto a cómo organiza la producción. La superamos con herramientas muchas veces con dificultad porque, después, la normativa legal le permite al empresario y se ha demostrado en esta crisis la externalización de su responsabilidad. La responsabilidad de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores a través de la devaluación de los servicios de prevención, la mayoría, un 90% en este país, servicios de prevención ajenos, sin que estén totalmente incorporados en la gestión de la empresa. A pesar de esas dificultades, nosotros intervenimos y se demuestra en esta crisis cómo se ha intervenido en estos aspectos prioritarios de salud laboral o cómo, después, los daños a nuestra salud se deposita en manos de entidades privadas como las mutuas, entidades colaboradoras de la seguridad social, en las que tenemos poco a decir y donde el marco normativo tampoco no acompaña. Es un ejemplo de marco normativo restringido en los últimos años y, a pesar de eso, cómo la organización, la fuerza sindical o la correlación de fuerzas nos permite intervenir. Pero, evidentemente, tenemos otros ejemplos de innovación a través de la negociación colectiva para poder participar mejor en estos retos de democratización. Yo diré algunos porque llevamos toda la mañana con diferentes elementos importantes. Por un lado, tenemos un ejemplo en nuestro Acuerdo Interprofesional de Cataluña, que es aquel elemento marco para luego recomendar a los convenios colectivos donde hablamos y donde hemos negociado en el último periodo el salario por innovación. En el futuro va a ser importante la participación de los trabajadores en el desarrollo en las empresas y esa parte también la tenemos que disputar y tiene que ser parte de la discusión de la negociación colectiva. Tenemos otros elementos como que la responsabilidad social pase a ser realmente un aspecto de la negociación colectiva, pase a una negociación y no simplemente a unas políticas unilaterales de las empresas. Y, por último, tenemos ejemplos también pactados en el Acuerdo Interprofesional y tendremos oportunidad probablemente de desarrollo, depende cómo acabe todo el tema del Pacto de Toledo, referido a la previsión social complementaria, a los planes de empleo que no está en discusión en el sistema público de pensiones, pero que puede ser una manera de que a nivel sectorial podamos acceder a un salario diferido para aquellos trabajadores de pequeñas empresas que no pueden acceder probablemente a un plan de pensiones en una gran empresa. Son algunos elementos de democratización a través de la negociación colectiva, pero todo esto es insuficiente. A pesar de que necesitamos ese impulso de derogación de la reforma laboral y recuperar la centralidad de la negociación colectiva, en estos momentos hay elementos muy importantes encima de la mesa que requieren también del diálogo social. Hoy se ha puesto un ejemplo. Se decía cómo, con la crispación política que tenemos en el país, el acuerdo de los ERTE, nacido de la discusión de los agentes sociales y después recogido por el Gobierno, ha supuesto por primera vez un marco normativo donde ha caído el PIB de manera muy superior a la caída del empleo. A pesar de la situación de precariedad en el mercado laboral que tenemos en España y en Cataluña, hemos conseguido sostener el empleo desde una iniciativa de agentes sociales que se ha llevado al diálogo social. Pero ahora tenemos grandes retos y es cómo salimos de esta crisis. Una crisis que ya se hablaba en las discusiones de lo cerca que estábamos de una crisis climática y que creemos que debe ser un elemento de reflexión de cómo tenemos que cambiar como sociedad y cómo tenemos que poner más democracia en ese control público y cómo instauramos más democracia social referido a las necesidades de cambio de modelo productivo que avance en esa transición energética que es imprescindible, en esa transición de modelo productivo más sostenible con un empleo de calidad, pero sostenible. Y todo esto se tiene que hacer de manera decidida porque el tiempo avanza y avanza en nuestra contra. Se tiene que hacer desde la discusión de transiciones justas. Ahí va a ser imprescindible la participación sindical desde el diálogo social de qué modelo productivo queremos tener, a qué queremos dedicar este país, a qué queremos se dedique Cataluña en los próximos años, porque se ha detectado la debilidad de un modelo productivo donde el 20% del PIB se dedica al turismo y cuando cae todo el sistema, cómo esto afecta al empleo de manera clara. En estas decisiones estratégicas y futuras tiene que haber una participación decidida de los agentes sociales. Y me ha llamado la atención la denominación que ha hecho el compañero en una anterior mesa, Andreu Misé, que ha hablado de la intervención de los sindicatos en la vida política. Probablemente tenemos que cambiar el lenguaje porque esto es lo que nosotros llamamos el diálogo social y la concertación. Y parece que a veces nadie nos entiende. Entonces, es eso lo que queremos, participar en las decisiones políticas como representantes de los trabajadores y trabajadoras. Y, como ha dicho Bruno Estrada, porque además como sindicato tenemos un proyecto de sociedad. No solamente nos quedamos en la defensa de los intereses de los trabajadores relacionados con sus puestos de trabajo, con sus condiciones laborales, sino como sindicato sociopolítico, que queremos participar del proyecto de sociedad. Por tanto, tenemos retos importantísimos y hay un elemento que debemos de recuperar, que son las alianzas sociales. Las alianzas sociales de los partidos de izquierda progresistas, del movimiento sindical, del movimiento social, debemos recuperar esas alianzas para cambiar la opinión pública, para cambiar lo que al final los ciudadanos y ciudadanas votarán en las elecciones, que nos permita tener unos gobiernos con los que discutir todos estos temas y tener una gobernanza compartida. Por tanto, desde esta primera intervención, creo que debemos de seguir dando impulsos importantes a la democracia económica. Por otro lado, no entro a pararme en unos documentos muy interesantes que hemos publicado desde el debate interno por parte de Comisiones Obreras de Cataluña, un documento muy amplio de recuperación y de salida de esta crisis, donde hacemos propuestas concretas de democratización de la economía y otros documentos también de desarrollo sectorial, donde hacemos propuestas concretas y, además, que hemos hecho llegar a los partidos políticos de todos los grupos parlamentarios en Cataluña respecto a cómo debe ser el cambio del modelo productivo en este país. Por tanto, Comisiones Obreras tiene publicadas sus propuestas y he hecho un poco de resumen del contexto y de las prioridades que se nos presentan. Pues, gracias, Cristina. Vamos a ver si tenemos Ignacio y su presentación. Buenos días, Ignacio. Tienes la palabra. Hola, buenos días. ¿Me podéis oír? Venga. Bueno, pues, un placer estar participando en este debate que me interesa tanto y que yo creo que es de interés general. Y saludos a Comisiones Obreras, que yo creo que están en vanguardia de estas iniciativas. No creo que haya otra institución en España que haya trabajado tanto y que esté trabajando tanto por lo que podríamos llamar democracia económica. Aunque queda mucho por hacer y tenemos que seguir avanzando todavía más. Voy a intentar a ver si engancho con la presentación. La referencia de la democracia económica supone empezar a construir no una alternativa que vinculen lo pequeño, que vinculen las iniciativas sindicales y las empresas a un debate global que se ha reflejado muy bien en lo que ha sido en lo que ha sido esta jornada, ¿no? En realidad supone tomar la iniciativa, fomentar el debate social y, como decía Bruno, colocarlas en la agenda política. Ignacio, disculpa, me dicen que no se está viendo la presentación que estás proyectando, que no queda compartida. Pues, ¿cómo hago? Pues, si no queda compartida... Seguir sin presentación, pues... Sí, no sé. A ver. ¿Se me ve entonces o no? Sí, sí, a ti sí. A ti sí. Vale, pues entonces lo haré sin presentación. Intentaré ser lo más didáctico posible puesto que no tengo el apoyo de la presentación. Os decía, estaba diciendo que de los diferentes gorros que tiene cada uno, estoy en un colectivo de economistas frente a la crisis, pero también como presidente de una plataforma que es Plataforma por la Democracia Económica, en la que Sara y Bruno también son miembros de ella, ¿no? O sea, llevamos años debatiendo y hicimos hace dos, un año, nos pusimos en marcha una iniciativa que era construir una propuesta, unas bases de lo que se tendría que discutir en un proyecto de ley de participación de los trabajadores en España, ¿no? Nos estuvimos trabajando mucho tiempo y cuando precisamente empezamos con apoyo de grandes profesionales y muy discutida, y entonces nos vino la pandemia, ¿no? Y la pandemia nos resituó en otra realidad que era una realidad muchísimo más pedrestre de cómo continuar hacia adelante en estos debates. Pero la pregunta es, bueno, y en medio de esta pandemia, en medio de la mayor crisis económica, cuando tenemos dificultades para revertir la reforma laboral del 2012, ¿tiene sentido hablar de democracia económica? ¿Tiene sentido de poder dar un salto cuando parece que estamos en la máxima debilidad y con una situación absolutamente defensiva? Bueno, para ello, dentro también de la misma organización, conectando, digamos, lo alto, lo máximo, lo que aspiramos y la situación concreta, hicimos un documento que engancha con las experiencias que hemos visto en este debate. Un documento que es reformar el modelo empresarial para cambiar el modelo productivo y en el que poníamos como cuatro propuestas concretas en una era capitalizar los ajustes salariales transitorios para evitar una dinámica unilateral de desempleo y de evaluación salarial. Eso supone abrir la puerta a soluciones tipo CAF en la que los trabajadores se hacen cargo a través de capitalizar los sacrificios que en un momento determinado pueden hacer y participan en las empresas. La segunda era modificar la ley concursal para facilitar la continuidad de las empresas bajo los parámetros de economía social que darían lugar a soluciones tipo TUCSAL o sea que es aprovechar la conexión entre todo lo que son sacrificios todo lo que son crisis ver las deudas públicas ver las deudas con la seguridad social ver las deudas con la hacienda qué hacer para capitalizarlo después hacer mucho hincapié en la máxima transferencia en las empresas que reciben fondos públicos e impulsar un nuevo estatuto de la empresa pública porque parece que está fuera de la capacidad que tiene el sector público desde adelante experiencias como las cajas de ahorros o como fue Endesa nos indican que en estos momentos de crisis hay que pegar un salto también en ese sentido en el fondo qué queremos decir con eso pues que incluso en situaciones defensivas la participación del trabajo es posible o sea también tenemos que dar soluciones cuando hay situaciones defensivas y poníamos como ejemplo en una diapositiva que no veis que era la crisis del 2009 la reconversión del automóvil en Estados Unidos en la que en Chrysler la participación del sindicato en la empresa llevaba a ser el 55% de capital social y en General Motors era el 17% mientras que en Chrysler con el 55% cedía la gestión a Fiat en General Motors también la cedían a un consorcio profesional en el que estaba también el tesoro de Estados Unidos y el gobierno de Canadá quiero decir las situaciones complejas exigen situaciones muchas veces simples y es el que pone los recursos y el que pone los sacrificios requiere y exige estar presente en las alternativas estratégicas de salida de la compañía entonces con eso ¿qué queremos decir? pues que hay una conexión permanente entre el debate de la democracia económica y las situaciones defensivas o de cualquier tipo que tiene la economía en el fondo sería enganchar con lo que decía un ahí sordo la tarea del sindicato es integrar en lo posible lo que la sociedad y lo que la empresa actual desintegra y excluye y eso quiere decir recorrer el camino desde resolver dentro de las empresas la perspectiva de técnicos y profesionales muchas veces alejados de la lógica del convenio porque confían en su propia relación profesional con su jefe o con la empresa para poder sobrevivir y desarrollarse enganchar con esos y de las mayorías que están muy sujetas al convenio e incluso de todas las periferias de la empresa sujetos a contratos o subcontratas que en el fondo han sido fruto de una externalización productiva en el fondo la integración supone resolver y aspirar a integrar todo ese planteamiento y aspirar a que la empresa sea concebida como un bien común ahora la empresa no es un bien común nosotros somos parte la contraparte de unos intereses privados pero en realidad tenemos que pensar en la empresa como una lógica que tiene que condiciones tiene que cumplir una empresa para poder ser un bien común en el fondo de estos debates supone reconocer obviamente que cuando estamos hablando de la economía no es solo un problema de la empresa que asciende a la empresa en el fondo es influir en cómo producir en los niveles más altos cómo producir la gestión del cambio tecnológico las brechas sociales y de género y ahí el tema de la concentración social y cómo distribuir los excelentes políticas de salarios mínimos de salarios máximos de bónus de directivos de grabar los beneficios de las políticas fiscales este es el debate también de la economía económica no es el debate solo de la empresa sino por encima de la empresa pero más hay mucho más y hay enlazo con todo el debate que respondió Andreu en el MISER en el fondo de la complejidad del concepto de democracia económica en el momento actual y es que estamos en una década en la que concitan un conjunto de transiciones que hace que todo esté sujeto a revisión y las transiciones son las que conocemos como la transición digital incluso la revolución biocientífica que la propia pandemia ha puesto en primer plano todo eso en un marco de revoluciones tecnológicas pero también como es conocido todo el cambio medioambiental que conlleva una transformación energética y una transformación de movilidad y de urbanismo pero también están las demográficas que también coinciden en esta década en la que se concitan el envejecimiento las migraciones y todos los problemas de género y la economía de los cuidados en el fondo sin hablar de todo eso hablar de democracia queda un poquito en el ángel con lo cual estamos hablando de diferentes capas de debate desde la empresa los estados y por encima de todo un debate de complejidad máxima en el que integramos un conjunto de transiciones globales ¿cómo afecta esto al mundo del trabajo a esta situación? pues el contexto complicado en el que estamos afecta prácticamente a la lógica de las todas las utopías de realización que ha soñado el trabajador y que se unió siempre a la izquierda en el fondo la utopía de realización del trabajador partía a la base de que el trabajo realizaba y no alienaba y era aquella frase de Marx que decía que el trabajador se siente en lo suyo solo cuando no trabaja porque cuando trabaja no está en lo suyo o sea el trabajo no es algo propio que lo desarrolla sino que le aliena como persona bueno pues recuperar esa lógica que estaba vinculada al trabajo parece que el trabajo concreto de una empresa en un contexto tan complicado supone debatir sobre el trabajo y las utopías de realización en el máximo nivel que es el máximo nivel en el que se debaten también la construcción de una conciencia universal en el fondo cuando muchas veces se critican los sindicatos que trabajan por ejemplo en empresas de armamento en Cádiz y les dicen sí sí pero queda en prioridad al que producir o a la situación concreta de los salarios o cuando en las empresas que están dedicadas a los residuos y por tanto muy vinculadas a la transición energética y la transición medioambiental le dicen sí sí pero qué queréis empleo a corto o sacrificarlo para que esta empresa tenga que cumplir las condiciones que pueden afectar a la empresa en el fondo es una gran contradicción que se convierte en debates permanentes y que obligan al sindicalismo y obligan a la fuerza del trabajo a debatir sobre fuerzas maduras que son el ecologismo el feminismo o las culturas de paz que están cada vez más imbricando en la lógica del progreso y en la lógica de la izquierda y en la lógica también del sistema cultivo porque parecían que eran debates abstractos o debates de liberalización personal o debates de desarrollo digamos contra la desigualdad de género pero en realidad el feminismo con todo lo que es la lógica de la economía nos manda un mensaje que afecta de lleno a la lógica del trabajo lo que nos dice es ojo que el trabajo que registráis no es el trabajo real y por tanto dice la OIT que las actividades no remuneradas afectan al 15% del PIB global o que las obras estas que hay en España el exceso que trabaja la mujer en el hogar es el 9% del PIB y el sindicalismo absorbe esto y tiene que por tanto reconstruenarse el concepto de trabajo porque el concepto de trabajo productivo y improductivo se empiezan a mezclar pero obviamente el ecologismo que te dice que el valor añadido que estáis registrando la continuidad no es el real que estamos olvidando por ejemplo que la sanidad ahora mismo nos está costando la crisis nos va a costar a nivel global un 30 o un 35% del PIB global sumando el efecto de este año y probablemente el de año que viene y fueron regateando ajustes del 0,2% en sanidad del PIB que hubieran impedido que hubiéramos tenido muchísimo más capacidad para resolver las pandemias que estamos haciendo o que muchas veces el mantenimiento de los bienes públicos de infraestructuras no se cuidan lo suficiente y llega un momento en este que en Alemania han hecho una valoración de las deficiencias de infraestructuras y resulta que tienen 400.000 millones de euros de deficiencias de infraestructuras esto quiere decir que la contabilidad que tenemos en el mundo no es real que la contabilidad nacional no es real que los datos no son reales que tenemos costes que no internalizamos y que los tenemos fuera y que por tanto todo está sujeto a revisión y que tenemos que y todo eso tiene que ver con la lógica de la cultura de paz y con la lógica de una lógica democrática general pero claro entonces ¿qué complejidad tenemos para abordar todos estos problemas? bueno pues para ello me basaba recordaba decía ¿cómo evolucionan las necesidades de la gente? ¿cómo evoluciona la conciencia de la gente? recuerdo no sé si conocéis lo que se llamaba la pirámide de Maslow Maslow es un sociólogo que en 1942 inventó una pirámide que venía a decir que cuando la gente resolvía sus necesidades básicas las biológicas las mínimas empezaba a aspirar a otro tipo de necesidades que no tenían fin las necesidades y las siguientes eran seguridad y las siguientes eran pertenencia y las siguientes iban desarrollando niveles superiores de necesidades en el que el reconocimiento de lo que era él era un factor cada vez más importante o al final la autorrealización como sujeto o como colectivo en el fondo lo que nos venía a decir si la que éramos ahora mismo podríamos decir que los debates de sostenibilidad la democracia económica de ciudadanía global el debate de los cuidados estarían en los niveles de reconocimiento y autorrealización máximas estaríamos debatiendo digamos sobre lo que el género humano debe aspirar en lo que Maslow decía en la pirámide pero la realidad es que está rota esa pirámide porque porque Malgo pensaba que esto era el desarrollo iba a hacer cada vez más hacia demandas superiores y lo que ha producido el capitalismo es que ha excindido y la mitad de la gente que estaba en clases medias soñando con problemas de reconocimiento ahora está pensando solo en tener trabajo y sobrevivir y por tanto la lógica de crecimiento progresivo del género humano hacia procesos de autorrealización en el que demandamos debates y somos capaces de sacrificarnos por lógicas globales pues se excinde y hay una capa de la sociedad que sí que es capaz de seguir debatiendo sobre sostenibilidad sobre democracia económica pero otra gente dice oye dame trabajo que quiero sobrevivir lo fundamental ahora mismo es poder alimentar a mi familia por tanto la gran paradoja es que tenemos retos cada vez más globales y cada vez que nos exigen lógicas de integración de los planteamientos a nivel global y al mismo tiempo la gente que está pidiendo que le resolvamos al mismo tiempo mucha gente muchas maneras piden que sobre todo dame la lógica dame capacidad para sobrevivir en ese contexto en donde aparecen los populismos de derechas y donde aparecen las lógicas de falsa seguridad y falsas coberturas en las que dicen yo te garantizo el trabajo o yo te garantizo que echando inmigrantes o yo te garantizo que poniendo aranceles son falsas salidas pero en el fondo son salidas a una situación desesperada de la gente que se siente sola y desatenada por tanto estamos obligados a debatir sobre cosas cada vez más generales y más globales y en el mismo tiempo a resolver el problema concreto y más específico de crecientes capas excluidas de la sociedad en ese contexto en ese contexto es el debate entre lo pequeño y lo grande y para intentar cuajar esto a mí se me ocurrían dos tipos de salidas por un lado dos tipos de marco dos tipos de líneas de trabajo por un lado empezar a reconocer que la construcción de la conciencia general exige un debate en el que se funden los derechos laborales y los derechos ciudadanos en el fondo si el trabajo se puede descomponer cada vez más en microtareas todo el efecto de la reducción tecnológica si el trabajador puede depender simultáneamente de varios empleadores cosa que nunca ocurrió y cada vez más ocurre en los trabajos de plataforma si la actividad se desconecta de la condición en sitio y se convierte en una actividad desubicada en red y quiere decir que se rompe la línea entre el trabajo y no trabajo y se diluce la línea entre la vida personal y la vida profesional y por tanto el debate digamos la capacidad de integrar las perspectivas cada vez más de lo que es el trabajo y lo que es la democracia económica hoy es incluir una nueva ataría de demandas sociales que en realidad están ya pegadas a lo laboral pero que nunca diríamos hace poco que eran laboral y es que el tema de la conciliación las rentas básicas el acceso a la vivienda la movilidad urbana la desconexión digital la formación permanente el acceso a la jubilación son una materia de demandas que conectan íntimamente ya cada vez más con lo puramente laboral por tanto se rompe la frontera entre el trabajo y el no trabajo y los debates sindicales empiezan a ser debates públicos políticos en el que la perspectiva sociopolítica se remarca muchísimo más que lo puramente laboral y lo puramente de relaciones laborales el otro es el concepto mismo de democracia económica no es sólo cómo producir y reparto de excedentes ni tampoco digamos participar en la lógica empresarial sino intentar debatir el que qué producir en el fondo cuando nos plantea el debate del ecologismo en el debate de todos los debates que estamos es decir si el trabajador tiene derecho tiene derecho a plantearse y estar sensible a qué están produciendo o sea el máximo de la democracia económica no es sólo cómo producir y cómo distribuir el excedente sino plantearse qué producir si tiene una coherencia entre lo que está haciendo su empresa y las máximas aspiraciones a un equilibrio sostenible y ecológico y con igualdad de género en el fondo en el fondo lo que estamos hablando es que la relación el derecho laboral que estaba tan vinculado al salario como contrapartida lógica de todo trabajo el salario sería una contraprestación digamos vinculada a lo mercantil es decir dame algo a cambio de esto pero en realidad el trabajador tiene que aspirar o la democracia económica nos plantea en mucho más que el trabajo ahora mismo en un contexto de devaluación económica prácticamente sin subidas salariales los convenios ya no van a tener ese referente fundamental del IPC sino va a ser van a tener que discutir fundamentalmente productividad fundamentalmente organización fundamentalmente cómo organizarse y cómo producir y también empezar a organizarse la coherencia del que producir en el contexto determinado bueno no me quiero estendre más porque estamos en plazos fuera de tiempo la cuestión es que el tipo de sociedad en la que aspiramos debe enganchar con una nueva batería de derechos en el que recojamos nuevos planteamientos de protección social y no sólo los planteamientos tradicionales que hemos seguido haciendo y esos planteamientos incluyen siempre planteamientos de democracia económica y de conexión de nuevas baterías entre derechos laborales y derechos ciudadanos pues muchas gracias Ignacio muchas gracias Cristina como hemos visto esta mesa complementaba perfectamente a ver un momento complementaba perfectamente pues las dos anteriores Cristina nos ha hablado del papel de la negociación colectiva como clave también pero desde el punto de partida de una negociación colectiva debilitada por las reformas laborales también en que la clave está en entrar en la organización del trabajo que siempre se nos ha sido vetado siempre se nos ha permitido participar pero desde la empresa se ha cuestionado mucho este punto y como tenemos instrumentos que hemos ido desarrollando y que hemos entrado en este concepto de que la democracia entre las empresas en materia de innovación de responsabilidad social etcétera y como tenemos retos importantes pues en entre el control público también en las transiciones justas y la necesidad de alianzas sociales para darlo para tirarlo adelante Ignacio pues nos ha ilustrado perfectamente también este concepto de democracia económica también en la propuesta de reforzar el modelo empresarial que defiende esta plataforma de la que participan él junto con Bruno con Sara y otras personas más y pues como el nuevo concepto desde esta situación de crisis y de transiciones varias como está en cuestión el concepto mismo de trabajo precisamente uno de los elementos que nosotros nos hemos planteado en el debate congresual y que Javier seguramente nos podrá explicar pues cuáles son estos estos retos que tenemos también nos ha situado pues las líneas de trabajo un poco para empezar a trabajar desde el sindicalismo y desde el mundo del trabajo pues en esta implicación en las tareas o en el concepto mismo de trabajo y de trabajos difusos en el concepto mismo de participación mucho más en profundidad y en el debate de cómo producir no sé si en la sala hay alguna pregunta en el chat no sé si hay alguna pregunta para los dos ponentes yo una pregunta que lanzaría por ejemplo desde mi experiencia particular de haber participado durante unos cuantos años en consejo de administración representando a los trabajadores en el ámbito de las en la caixa y en caixa bank un poco una cosa que ya situaba en parte Ignacio que es el ejercicio de transparencia que también representa más allá de los de lo que representaba los consejos de administración y las lagunas y las cosas que había para reformar pero el ejercicio de transparencia que representa el que se tenga que enseñar determinadas decisiones y justificar determinadas decisiones aunque la representación de los trabajadores sea pequeña esto creo que es un elemento que vale la pena ponerlo en cuestión y el hecho mismo de que a veces las mismas cúpulas que están en los consejos de administración les cuesta mucho y tienen solamente una vía de información de lo que representa la situación real del trabajo dentro de la empresa y el hecho de que haya participación directa de los trabajadores más allá de lo que es participar en las decisiones de cómo se produce y qué se produce también es un ejercicio de realismo que puede ayudar a que los directivos o los altos directivos tengan también una situación de la empresa real y no de la que a veces les quieren hacer llegar los CEOs o los directivos de las empresas a los consejos no sé si hay alguna pregunta más en la sala y si no os paso la palabra si queréis comentar alguna cosa más bueno en mi caso estoy absolutamente de acuerdo quiero decir en un contexto de debilidad del sindicalismo uno de los efectos es precisamente que les niega infortación de la empresa y los canales sindicales no son suficientes para encontrar para que concedan esta gestión entonces hay que utilizar todos los recursos igual que en el franquismo se utilizaron hasta cualquier resquicio legal obviamente ahora mismo cualquier nivel de participación mínimo que permita estar en un consejo de administración aunque sea muy minoritaria por lo menos te da derecho a tener el mismo nivel de información que tienen los accionistas o los consejeros en cualquier caso bastante más que tienen los trabajadores solo y por muchas más razones luego hay que dar pasos también en situaciones de crisis para estar presentes en las empresas y en los organismos de decisión Sí, yo muy brevemente también quería comentar la importancia que tendrá en el futuro próximo el acceso a la formación la democratización del acceso a la formación y a la creación de conocimiento que también será una disputa y en la que tenemos que participar y era un tema que creo que nos ha salido durante la mañana y hay que destacarlo Pues muchas gracias a los dos se os parece pasamos ya acabamos aquí esta mesa pasamos la palabra a Javier que hará un poco las conclusiones de esta jornada Pues muchas gracias Ignacio y gracias Cristina Pasamos a la siguiente Gracias